Flores en los almendros Me levanto yo el sombrero Para mirar al tanero Lo que da de sí mi tierra Cuando un canario se aferra A su costumbre y gerencia Es cuando toque conciencia Lo que el ser mago encierra En las brumas del naciente Tintinea la belleza Que es en su naturaleza La más noble y complaciente Porque nace la durmiente Como haciendo un desafío Cuando emergé con el frío Pa' calentarnos los ojos Y perfuma con su arrojo Cualquier corazón valido Al delantal de mi vieja Yo me abrazaba de chica Mientras hacía su vainita Yo soltaba la padeca Su huella se me refleja Bajo el cenil almendrero Variando con tanto esmero Esas ramas primosas En sus flores temblosas En sus flores temblosas Volver a mirarlas quiero Si señor yo soy del campo En las cumbres me criaron Nunca al amar me llevaron Nunca al amar me llevaron Yo me mojo, yo me escampo Cuando allá abajo me escampo Con el cemento irapundo Creo que se acaba el mundo Ante tanta porquería Que no da el sol ni de día Pero existe el vagabundo ... Déjenme aquí con mis cabras Con mi callito de tierra Mi poco sabe el encierra Que mi firma es la palabra Lo que mis manos me labran Me llevo luego a la boca Mientras la gente va loca Pensando en el mil dinero Déjenme aquí mi almendrero Que aún bien me sabe hoy me toca Aplausos 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 Aplausos